En la vida hay que tomar decisiones y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha virado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro. Y a trabajar por México, por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias.